Hola, gusta en saludarles. ¿Cómo les va, amigos míos? ¿Cómo les va? ¿Vieron a los muchachitos estos de Sin Filo? Una vez más la vuelven a hacer. Miren esto, vamos a analizar el pequeño fragmento. Miren esto, señores. Alex Otaola se hizo famoso o más bien infame gracias a las redes digitales. Primero venía a Cuba a entrevistar artistas, a gozar con las farándulas, criticaba a Trump. Luego cambiaron los tiempos y él cambió con ellos, convirtiéndose en un furibundo trumpista, apaladín del bloqueo y crítico de cualquier cubano que visitara su país, que enviara remesas o que sencillamente no se declarara contra la cruel dictadura. Oye, Cabece Puntilla, mira para acá. Tú estás enamorado de Otaola. A ti te gusta Otaola. Tú no eres su tipo, compadre. Él me lo dijo el otro día. Él me lo dijo. Mira, ya él ha explicado mil veces por qué fue a Cuba a bailar con los bambán. El otro día fue por la producción del canal donde trabajaba y le encargaron esas entrevistas. Tú quieres que él te lo diga al oído, pillín. No te lo va a decir, compadre. No te lo va a decir. Y cómo le duele eso de la remesa, ¿verdad? Desde que el hombre empezó a insistir en eso, se les han ido muchísima plata. Se la han visto fea, de verdad, de Azcanel y su camarilla. Cómo ha perdido plata en el asunto. Ya no le entra a los de antaño. Eso es lo que les duele a todos ustedes. Y sí, cambió. Vota ahora por Trump. Todos tenemos derecho a cambiar. Yo también cambié. Todos tenemos derecho a rectificar. Cambia tú, ¿viste? Cuando eso se caiga, te van a desaparecer. Cabece Puntilla. Un periodista, sin demasiado esfuerzo, logró exponer las paradojas de este odiador miamense y sus muchas incapacidades. He is 45 years old and came to the United States a little more than 20 years ago. Lleva más de 20 años aquí, pero no sabe hablar de la idioma al país. No sé qué coño estaba haciendo ese chamaco aquí. ¿Puedes representar realmente a los ciudadanos de Miami-Dade County si no estás confortable hablando inglés, cuando quizás alrededor de 40 o 50% de la población no habla español? Yo hablo a través de un traductor. Yo entiendo todo lo que me dices. ¿Yuba? No, no, no. ¿Usted está contra el envío de remesas a Cuba? No, no, no. No, 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 no. ¡Cero remesas! ¡Cero tarjetas! ¡Cero todo! Yo estoy a favor de que la familia ayude a la familia. Yo no digo que hay que prohibir a los artistas. Mira, papá, Jim de Fede, ese periodista, hizo la entrevista con ganas de joder. Un periodista que se respeta. No debe mirar una sola fuente, papito lindo, y jamás le hizo una pregunta sobre su programa para la alcaldía. Ahí demuestra claramente su mala intención y su poca profesionalidad. Un cercano a tu periódico Granma, que llama mafia al exilio cubano. ¡Está de vivo, pelencho! Y sí, Otaola no prohíbe que los artistas actúen en Miami. ¿Quién es él para prohibirlo? Ah, pero sí se opone a esos artistas cubanos que le hacen el juego a la dictadura y quieren mantener su doble moral, actuar allá y en Baracuyá y llevarles los dólares a la dictadura. Claro que tiene que oponerse a eso, papito lindo. Un alcalde de Miami que no sabe inglés. El colmo de esa política sucia que premia la ignorancia, la intolerancia, la incultura, la frivolidad. Otaola no es la enfermedad, es un mero síntoma. Síntoma de una clase política, si se puede llamar así, que no solo es incapaz de proponer un proyecto para Cuba, sino que también es incapaz de hacer algo por el lugar donde vive. Mira, cabeza de puntilla, el único ignorante aquí es usted. ¿Quién te dijo que Estados Unidos tiene una lengua oficial? ¿Quién te dijo que es el inglés? Dile al guionista ese que te escribe los panfletos esos, que se documente bien y no te haga pasar esos papelazos, hacerle qué pena me da contigo, hacerle qué pena. En Estados Unidos, sus habitantes se comunican en más de 350 idiomas. Ahí lo mismo se habla inglés que chino, vietnamita, árabe y la madre de los tomates. Sus padres y fundadores creían en los derechos y libertades individuales, esos que carecen ustedes. Y por eso consideraron que el Estado no debía imponer una lengua a sus ciudadanos. Entonces vas a venir tú a imponer una. ¿Quién eres tú para eso, cabeza de puntilla? Y no todo se puede resolver acusando al que discrepa de comunista o de asalariado del pensamiento oficial. Pero una vez más, este patético, aunque a veces muy simpático show, no es la causa, sino la consecuencia. ¿Qué clase cara la tuya? No a todos se les puede acusar de comunista porque discrepe. Y ustedes, chicos, todos los que nos oponemos al régimen somos mercenarios pagados por el imperio y traidores, solo por no pensar como ustedes. Oye, y menos mal que reconoce que el show de Otaola a veces es simpático, en cambio el tuyo eternamente, eternamente será antipático, papito lindo. Por supuesto, aunque legisladores como Ron DeSantis no estén al tanto a Estados Unidos, capitalizar estas fechas le viene de maravilla. Y aprovechando que en Cuba no tenemos leyes homófobas, nos escatimaron en hacer aquí lo que la Florida les complica. Nosotros encantados de celebrar la diversidad en cualquier fecha, y más si pagan ellos, que bastante nos deben. Oye tú, carita de papa, ¿quién les dijo a ustedes que Estados Unidos les debe? ¿Qué les debe Estados Unidos a ustedes? ¿Por qué cambias el cuento? ¿Por qué cambias el relato? ¿Quién robó a quién cuando llegó al poder si no fue Fidelito? Que justo por expropiar apareció el embarque, y no el bloqueo, como llaman ustedes, su excusa de 65 años. Revisa bien quién le debe a quién hoy, este Gabrielita. El pueblo estadounidense, pudo ver en sus pantallas a dos candidatos presidenciales que están absolutamente incapacitados para ejercer la más alta magistratura de ese país. Mira Cabeza Puntilla, mira para acá, atiende, atiende a Ceres, yo no te voy a dar una galleta como te la prometió el conterráneo mío ese de San Ceralá, yo no te voy a dar una galleta, ganas no me faltan, pero yo no te la voy a dar, atiende. Oye, mira para acá a Ceres, a Ceres no tengas miedo. ¿No te da pena poner dos candidatos diciéndose horrores y respondiéndose uno a los otros y sacándose los trapos sucios? ¿No te da pena? A ver, ¿cuándo tuviste a Fidel enfrentándose a un candidato tú a tú? Por ejemplo, con Ubermato, ¿cuándo se enfrentó? ¿Cuándo tuviste a Raúl Castro enfrentándose tú a tú con un candidato, con Eliezer Ávila, ahí tú a tú con Osguardo Payá, con José Daniel Ferrer? ¿Lo viste algún día? ¿Viste a Díaz Canel enfrentándose a un candidato y a la televisión ante el padre Alberto Reyes, por ejemplo? ¿Lo viste? No, ese es un puesto a dedo. Y los otros se pusieron a Pepe. ¿Lo viste algún día a Randy Alonso, a alguna periodista oficialista, entrevistarle, haciéndole preguntas incómodas? No, no, si le hacen una pregunta incómoda, le dan una patada que el primer bound vaya usted a saber dónde va a caer. Ustedes no tienen democracia para eso. Y todavía tienes cara de ponerle ese debate presidencial donde demuestra la plena democracia de los Estados Unidos. Date vivo por el hecho. De que deciden elecciones, de que la extrema derecha representa a los cubanos y no la migración patriótica que está por un cambio de política de Estados Unidos hacia Cuba. Una migración patriótica que lucha contra el bloqueo en las calles de Miami y que la extrema derecha la trata de aplastar con actos inclusive de violencia. ¿Qué decirte, Michelito, de Marcel Ennis, este periodista cubano nacido en Vuelta y que desde 1961 se radicó allá en los Estados Unidos? ¿El tipo habla bien de Cuba desde el monstruo? Ahí le conoció las entrañas y se quedó en el monstruo a vivir y a comer bien. ¿Por qué nos va a pasar ese hambre y ese trabajo que pasan los cubanos? Qué difícil es, ¿verdad? Qué fácil es criticar al gobierno norteamericano desde ahí adentro. Ahí se hace democracia para criticar, ¿verdad? Y todavía habla de esa represión, de violenta represión. Marleli, tú estuviste el 11 de julio en Cuba. Tú no viste la represión. Tú no viste la orden de combate estadada. Tú no estuviste ahí, ¿verdad? Mira, papá, periodista, vete a descansar. Igual que Biden, ya tú estás igual que Biden, para el retiro. Vete al retiro, pero mira, no hagas el retiro en Estados Unidos. Yo te propongo, compadre, que te des una vuelta por tu vuelta y haz tu retiro ahí en puerta para que tú veas cómo está aquello. Que antes se verán horrores. ¡Estáte vivo, pelencho! El debate presidencial, la campaña de Otahola para alcalde, las posturas fascistoides de De Sante. Todo eso no es más que una ventana a ese futuro que nos quieren vender los odiadores. Los que abogan por la restauración capitalista. Los entusiastas de la mercantilización de Cuba. Los neoburgueses. Ciertamente, Cuba no es Miami. Y ojalá que nunca lo sea. Cabeza de puntilla. Tú sabes de sobra lo que no tienes valor para decirlo. Y además, no te dejarán publicarlo. Porque tú vives sin democracia. Tú sabes que con esa restauración capitalista por la que abogamos la mayoría de los cubanos, a ti nunca más te verían por las calles de La Habana pidiendo botellas o pagando autos o guagua para ir a tu trabajo. Tendrías tu propio auto. Nunca más se te iría a la corriente tampoco ni a ti. Y tendrías de todo. ¿Ves? Y mira lo que acabas de decir. No esperaste ni a tu siguiente programa. No, llamas ahora mismo neoburgueses. Ave María. Y cierto, Cuba no es Miami. Cuba está destruida. Y Miami es una ciudad más que próspera. ¿Y quién te atribuyó a ti el derecho de decir que ojalá que Cuba nunca sea Miami? ¿Quién eres tú para decir eso? ¿Quién eres tú para decidir el destino de millones de cubanos? Haz un plebiscito. Atrévete. Habla con tu jefe y proponle que haga un plebiscito para que veas cuántos quieren seguir viviendo en esa miseria. ¿Y cuántos desearían que Cuba fuera Miami? ¡Tate vivo, Pelencho! Dios los bendiga, hermanos míos.